En el marco de la gira nos comprometemos a el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, visitó el municipio de Tibirita. Durante esta visita el mandatario ha presentado varios proyectos y compromisos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y la región. El municipio de Tibirita tiene muchas necesidades, sobre todo en vías rurales, y es lo que hemos venido a comprometernos. Construcción de puentes y el plan maestro de alcantarillado y acueducto del casco urbano. Necesidades apremiantes que vamos a atender. Con vías y pues obviamente usted también como comunal que ha sido, ¿también van a conseguir contratando con comunales? ¿Cómo viene esa propuesta? Sí, los convenios solidarios en Cundinamarca se impulsaron y han tenido eso un reflejo ya a nivel nacional. Lo vamos a seguir haciendo y la inversión será millonaria. Que vamos a trabajar con ellos de la mano, que apreciamos la labor campesina que hacen sus habitantes y que todas las cadenas productivas agropecuarias van a ser atendidas, especialmente una mirada al sector lechero. ¿Seguimos caminando con Cundinamarca? Claro que sí, fuertemente. Durante su recorrido denominado Caminando, Escuchando y Gobernando, ha sido notable el ritmo de la caminata del señor gobernador. Como pueden ver en la entrevista, resulta todo un reto mantener su paso, lo que demuestra su compromiso de energía para atender las necesidades de la comunidad y por supuesto la disponibilidad para atender a los medios regionales. Un balance absolutamente positivo, con grandes obras de infraestructura para nuestro municipio, en las que contamos los estudios y diseños y algo ya de acción para la vía Salitre-Tibirita, la gasificación masiva a zonas rurales, el tema del cambio de red en nuestro plan maestro de acueducto y alcantarillado, dos puentes súper importantes que comunican a la suatama de Tibirita con suatama de Villapinzón y con la vereda guina del municipio de Machetá. De igual manera, también mucho apoyo en el sector salud, en el sector educación, en el sector agricultura. Mejor dicho, de verdad que ha sido grandes, grandes compromisos del señor gobernador en muchos temas, en muchos aspectos, en donde se va a tener en cuenta no solo la parte productiva, sino también la parte turística. Mejor dicho, todos los aspectos que se deben tener en cuenta en un municipio, les están asignando recursos y nosotros como municipio vamos a poder acceder a muchos de ellos. Y todo esto ya había sido consignado a nuestras metas del plan de desarrollo. Adicional a esto, nosotros también vamos a trabajar a proyectos adicionales que lo que buscan es mejorar y potenciar la productividad de nuestro municipio. Hice el anuncio de la entrega de 60 mil plantas de café subsidiadas a nuestra gente, las cuales solo van a pagar 600 pesos. El mismo secretario de Agricultura de una vez hizo el enlace para que esos 600 pesos de una vez sean apoyados por la secretaría con otros 500 pesitos. Es decir, a una persona prácticamente le estaría saliendo una plántula de café en 100 pesos. Lo que queremos con esto es que a futuro hay un proyecto productivo para la gente que le genere ingresos. Eso es lo que buscamos, que las personas de aquí en adelante empiecen a generar ingresos y así lo vamos a seguir haciendo con muchos temas. El tema de cultura también, el director del IDECUT mencionó muy claramente que nos va a apoyar en todo este tema de talentos que ha iniciado en nuestra administración, que queremos que se potencialice y que queremos que de acá salgan grandes artistas que nos representen a nivel nacional. El balance en la salud yo creo que es el más positivo de todos y en el que más las administraciones nacionales, departamentales y municipales debieran prestarle atención. En esto el señor gobernador se ha comprometido con nosotros en tener a permanente 24-7, adicional de unas personas que van a estar recorriendo el campo haciendo salud preventiva y un grupo de profesionales que van a estar garantizándoles la salud a nuestra población. Si no cuidamos ese tesoro importante que tenemos nosotros que es la salud, no cuidamos nada porque nosotros podemos tener de todo en la vida, pero sin salud realmente no va a tener sentido muchas cosas. Entonces este compromiso que hace el gobernador para mí es el más importante porque es cuidarle la salud a todos los tibiritanos. Quiero enviar un cordial saludo a toda la comunidad de Tibirita, pero principalmente a las juntas de acción comunal y contarles que este municipio desde muy temprana edad siempre lo tuve en mi corazón porque Monseñor Agustín Gutiérrez nació en 1886 en Tibirita, Cundinamarca. Fue el apóstol de los campesinos y fue el hombre que transformó mi municipio, mi municipio es Fómec y Cundinamarca. Así que tengo un especial aprecio y agradecimiento por esta tierra que nació Monseñor Agustín Gutiérrez. Y desde hoy en este municipio estamos haciendo anuncios muy importantes para los presidentes de Junta de Acción Comunal, para eso juntas porque vienen convocatorias que fortalecerán ese ejercicio que hacen los comunales. El 31 de julio estaremos anunciando nuestra convocatoria en el sector ambiente. Es una convocatoria donde hemos unido esfuerzos con la Corporación Autónoma Regional, quien ha de forma significativa aportado recursos con el departamento y con la Secretaría de Ambiente para tener un valor de 3 mil millones de pesos en una convocatoria que busca la conservación de nacederos y es muy importante tener la disponibilidad del recurso hídrico en nuestro territorio. A todos los comunales es muy importante actualizar estatutos, tener los documentos al día, cumplir con la normatividad y para ello el equipo del Instituto Departamental de Acción Comunal vendrán a visitarlos, estarán en terreno con las juntas de acción comunal, capacitándolos en relación con la Ley 2166, acompañándolos en la actualización de estatutos, con el fin que tengan los documentos al día para presentarse a las convocatorias que va a iniciar el departamento de Juninamarca. El trabajo que se realiza por parte del IDACO precisamente, conocemos que siempre en cada una de las provincias hay una persona coordinando con un enlace, cómo se hace el trabajo, cómo de alguna manera los presidentes de Junta de Acción Comunal se pueden apoyar en este enlace, en este proyecto y para de alguna manera hacer un enlace. Como bien usted lo ha dicho y que conoce muy bien cómo funciona el IDACO, tenemos un enlace por provincia, es un funcionario del Instituto Departamental de Acción Comunal que estará visitando cada uno de los municipios de la provincia, realizando las capacitaciones, resolviendo inquietudes, socializando las convocatorias para que toda la población pueda conocer esta oferta institucional. El enlace que corresponde a este municipio es Alexandra, ya muchos comunales han estado interactuando con ella, otros la van a conocer el día de la capacitación y también realizaremos una visita para hacer una plenaria con las juntas de acción comunal. La transformación que han tenido las juntas hace aproximadamente o en una ventana de tiempo de 12 años ha sido significativa. Hoy Cuninamarca es protagonista y líder a nivel nacional en la ejecución de proyectos en varios sectores liderados y ejecutados por las juntas de acción comunal, demostrando que el recurso en manos de comunales rinde, demostrando que estas obras construyen también tejido social y por eso les invitamos a toda la comunidad, pero principalmente a los comunales, a seguir trabajando en la construcción de esos temas sociales y en la ejecución de proyectos que mejoran las condiciones de vida de nuestra comunidad. ¿Cuál es el proyecto de conectores por las juntas de acción comunal? Este proyecto sería así.